Hola Juni, es un día más de mi canal. Vamos con el montaje de la entrega número 18, 19, 20 y 21 del Alcón Milenario. Como siempre digo, muchas gracias a la gente del Planeta de Agustín que sigue mandando más entregas para que podamos seguir montando el Alcón Milenario y poder verlo aquí en el canal. Y bueno, con este envío he recibido 4 entregas, ya tendríamos hasta la entrega número 21, o sea, lo bueno de que sea una colección de 100 entregas es que podemos sacar rápidamente el porcentaje de lo que llevamos de colección. En este caso, con todo lo que hemos montado ya, tendríamos el 21% del Alcón Milenario ya montado. Y nada, os voy a enseñar también un poquito cómo son las piezas que hemos recibido, porque ha venido una cosa que a mí me ha flipado, o sea, me he vuelto loco porque digo, ¿qué es esto? O sea, lo he visto, digo, un poco raro, ¿no? Pero está muy bien lo que han mandado y me han maravillado. O sea, es esta, como podéis ver, han mandado como un cachito de plástico. Bueno, de hecho, en otro de los partículas viene otro cachito y es que es como una especie de cama o colchón, ¿no? Para luego ir colocando la estructura de hierro, porque claro, digo, no tenía ni idea de que mandaban esto, pero, ostras, me ha molado un montón la idea, pues eso, que va a ser como una especie de cama para poder guardarlo, llevarlo todo bien. Eso me encanta, porque cuando he cogido la caja donde tengo esto, voy guardando todo, ya me pesa un poco, pero poder tener esto directamente y ir guardando la estructura me parece una idea, vamos, fenomenal, fenomenal. Así que nada, aquí tenemos la entrega número 18, que por ahí vemos mis viejos enemigos, las partes acolchadas así con arco y aquí tenemos un poquito más de la estructura. En la entrega 19 tenemos otro cachito de pasillo con más puertas y esta parte de aquí, que también ahora comentaré otra cosita, que hay una cosa que no voy a hacer en este vídeo porque me falta material, ahora os comentaré. La entrega número 20 tenemos otro cachito del plástico nuevo, este de la cama y también tenemos más detalles del pasillo, más estructuras por aquí y por último tenemos este cacho de la parte exterior, que esto me parece que va de la parte de arriba, si no me equivoco, que lo mismo me equivoco, pero bueno. Así que nada, pues vamos a despejar un poquito esto y vamos a empezar con el montaje. Aquí tenemos las piezas, como os he dicho, en este caso tenemos esta parte de plástico que el manual nos viene, pues cómo va a quedar, ¿no? Que cuando nos mandan los cachitos pues los vamos uniendo y va a ser pues como una especie de cama para que podamos ir guardando la estructura y eso me parece un acierto, pero vamos, o sea, no tenía ni idea y cuando lo he visto digo, ostras, pues me mola un montón la idea. Y en este montaje seguiremos montando un poquito la estructura por aquí y así es como más o menos vamos a ir avanzando lo que viene siendo la estructura, ¿no? Como muy bien dijo el amigo Subaru Baraka en vídeos anteriores y también gracias a David que ha pasado una foto de la estructura. Cuando la estructura pone las letras BF significa que esa parte de la estructura es de la parte inferior del halcón milenario y cuando la parte metálica pone las letras TP significa que es una parte de la estructura pero de la parte superior. Así que muchas gracias y nada, pues vamos a ir abriendo esto, a ver, a ver, aquí tenemos el cachito de plástico, aquí otro arquito que esto lo voy a montar fuera de cámara porque ya hemos montado unos cuantos y tardo bastante, ¿no? Así que lo veréis ahora pero ya ha montado, no tiene mucho misterio, de todas maneras lo explicaré ahora y aquí tenemos pues eso, estas partes que hay que ir recortándolas y pegando una a una por esta parte de aquí. Y también gracias a comentarios como el de Álvaro que me sugiere pues eso, que busque otro tipo de pegamento. Yo estoy usando este del chino pero haré caso, ¿no? Buscaré otro pegamento un poquito más especializado. Y si no lo he comprado hasta ahora porque no he podido, no he tenido tiempo y aparte que en este montaje, en estos fascículos, nos vienen unas pequeñas indicaciones de pintura que no voy a poder hacer porque me faltan esos materiales. Pero ya lo haré en el futuro, ahora os lo explicaré y también tengo en cuenta pues los comentarios de la dimensión de Sergel que sugiere pues eso, que es mejor pintar las partes del pegamento que he estado usando hasta ahora porque era un pegamento muy fuerte. Así que ya pronto lo haré pero bueno, aquí está la estructura que ya os digo, no tenía ni idea de que venía esto, o sea, esta especie de cama. Cosa que yo, vamos, me ha encantado, me ha encantado la idea. Así que nada, lo vamos a apartar con cuidado, mi perra está ladrando por ahí. Esto lo vamos a dejar igual de lado que ahora lo montaré fuera de cámara y ahora os lo enseño como queda. También nos vienen estas pequeñas zonas acolchadas que no sé exactamente ahora mismo, parece que van en la parte de plástico pero no tengo, no estoy muy seguro. Y tenemos pues arandelas, tornillos por aquí, estructura metálica y lo que nos dicen las instrucciones es que recuperemos la estructura metálica que ya teníamos. Aquí la tenemos y bueno, como he comentado, cuando pone las letras BF pues significa que es de la parte inferior del arcón milenario. Y en este montaje vamos a terminar de acabar esta pieza de aquí. Vamos a necesitar esta pieza que usamos, bueno, no usamos en entregas anteriores, la BF número 20 y la BF 21 que es la pieza nueva. También vamos a necesitar los tornillos negros y creo que estas arandelas que ya hemos visto en el canal. Así que esto pues no tiene misterio, cogemos primero esta, la BF 20 y buscamos la forma. En este caso esto iría así, como podéis ver pues esto continúa la forma esta y nada, pues no tiene misterio. Vamos a meterle aquí tornillitos negros por aquí más o menos, a ver, no sé si se verá bien pero esto no tiene misterio. Es meter el tornillito pues por donde veamos más o menos. Otro tornillito por aquí, no sé si se verá, creo que sí se ve. Y por último pues usamos esta pieza chiquitita para ponerla aquí en esta parte y que se quede todo bien sujeto. Ahí lo tenemos bien, no sé si estoy enfocando bien, creo que sí. Ahora vamos a unir esta pieza de aquí, la ponemos como en el dibujo, o sea así y como podéis ver pues esto sigue teniendo la forma. Y vamos a meter el tornillito por aquí y usar un conector de estos para ponerlo aquí y que se quede la pieza pues un poco más fija. Y listo, pues esto ya estaría, ya hemos ampliado un poquito más la estructura y en este montaje como os he dicho pues nos faltaría montar las puertas que lo voy a hacer fuera de cámara. Ahora lo veréis ya montadito pero vamos, no tiene misterio y así es como queda más o menos la estructura que estamos montando. Que de momento nos dicen que no atornillemos mucho esto, pero así tenemos pues un buen pedazo ya de la parte inferior del alcohol milenario. Y esto va cogiendo un buen ritmo. Así que nada, voy a despejar un poquito esto y vamos con la entrega número 19. Vamos con la entrega número 19, como podéis ver si ya la he abierto porque estaba montando los dos arquitos de la entrega número 18. La 19 también te viene pues otro marquito y digo pues ya que estoy, digo venga, lo he abierto así fuera de cámara y ya que está con el pegamento y tal pues ya lo he ido montando. Así que aquí tenemos los tres marquitos que ahora necesitaremos. Y nada, aquí tenemos más piezas, muchas piezas y aquí hay una parte del proceso que no voy a poder hacer como os he comentado. Y es que en estas piezas, aquí hay unas tuberías y tal, pues es una pieza que tenemos que ir montando y que luego al final nos dicen que tenemos que pintar. Porque eso tiene que ser una parte que creo que está como quemada, oxidada, así y tal. Y nos recomiendo porque es lo que le demos con un pulverizador o un aerosol y le demos varias capas de diferentes tonos, color así donde le he visto antes. Aquí está pintura acrílica mate negra, gris media y gris clara para dejar pues este tipo de tonalidad. Y esta parte no la voy a poder hacer porque no tengo materiales así que eso lo haré en el siguiente montaje y ya os lo enseñaré como queda y que me he comprado porque también soy un poco novato así que no sé, iré probando. Pero bueno, aquí tenemos el montaje que os comento que vamos a ir haciendo ahora y no tiene mucho misterio. Y también pues atornillaremos la parte de abajo de este pasillo. Así que nada, vamos manos a la obra. Lo dicho, aquí tenemos esta pieza larga que no sé, vale, vale, sí, sí, la vamos a necesitar ahora, digo, no sé de qué es. Aquí tenemos más cositas, esta pieza de aquí, pasillito por aquí y otra pieza de estas, tornillitos. Esto lo voy a dejar de lado porque creo que los tornillos dorados son los que van a sujetar pues el suelo del tubo aquí. Así que lo dejo un poquito de lado y vamos a centrarnos con esta parte. Yo voy a ponerla como en el dibujo o sea así con esta orientación porque en las instrucciones nos pone pues que cada pieza de esta tiene su número. Y hay una parte que es esta de aquí, mucho, mucho, mucho cuidado porque nos ponen las instrucciones que a ver, esta pieza no se usará en esta fase del montaje. Sino que es un detalle del exterior de la nave así que mucho cuidado con ella. Madre mía, es que ves esta pieza y dices uff, como te descuides un poquito la puedes liar o no, a lo mejor no lo liáis y lo que pasa es que yo soy un burro. Pero bueno, esto lo ponemos como en el dibujo así y tenemos que coger esta pieza aquí, como podéis ver pues aquí tienen tres ranuritas que tienen que coincidir pues en este lado ahí que se vea bien. Así que nada, vamos a echarle un poquito aquí de pegamento y yo lo voy a poner pues con la orientación que nos dice, o sea con esta parte, esta de aquí. Y pues así de esta manera, me ha entrado bastante, bastante bien. Ahora tenemos que recordar la pieza número uno de la matriz que es esta de aquí. No sé si en la parte de atrás de cada pieza te viene el número correspondiente, no, me parece que no. Y nos dicen que esta pieza va en estas dos clavijas, como podéis ver en esta pieza hay una clavija un poquito más gordita que la otra, o sea que eso nos va a dar la orientación. Así que nada, pues vamos a meterla, ahí está, aguantamos un poquito y así es como queda pues de esta forma. Ahora vamos a extraer de la matriz la pieza número dos que es esta palanquita, como está una palanca más o menos. Y esto va a ir unido pues en el agujerito que acabamos de poner aquí y en esta parte de aquí, así que vamos a echarle pegamentillo. Ahí está, más o menos, ahí lo sujetamos bien. Yo estoy haciendo un poquito también palanca sobre esta pieza para que se quede bien fija. Y esperamos un poquito pues a que se seque, más o menos, pues así es como queda. Ahora vamos a coger de la matriz la pieza tres que es esta de aquí, pero ojo que es esta y el palitro que este que le sale. No vaya a pasar a mí que creo que me pasó una vez que corté mal una pieza y la lié, pero bueno, se soluciona rápido. Y esta pieza va a ir en este agujerito, como podéis ver aquí hay un agujerito y aquí hay otro agujerito. Y eso pues lo que tenemos que es unirlo ahí y el tubito este pues meterlo en ese agujerito de ahí. Ahí está encajado bastante bien. Creo que me he pasado un poquito con el pegamento, pero bueno. Luego como se le va a pintar y eso pues no se va a notar. Vamos a coger ahora la pieza número cuatro de la matriz, que es esta cuadradita de aquí. Y esto tiene también pues una clavija diferente, esta clavija acabada en punta, que os podéis imaginar, pero esto va metido ahí. Le metemos un poquito de pegamento y buscamos un poquito la forma, ¿no? De todas maneras no tiene misterio. Y la parte que tiene como esa especie de puntito pues va hacia abajo y se queda pues de esta manera. No tiene más misterio. Y ahora vamos a extraer de la matriz la pieza número cinco, que es, lo pongo como el dibujo, pues esta larga de aquí, que está compuesta como de dos palotes. Así que vamos a cortarlo. A ver, que no veo. Y esta pieza la tenemos que poner a ver cómo. Creo que así, como podéis ver aquí hay un agujerito que coincide, aquí otro agujerito y aquí otro agujerito. Y de esta manera. Vale, no tiene mucho misterio, así que nada, voy a echarle un poquito de pegamento. Ahí está, ha entrado bastante bien. Y como podéis ver, pues no tiene mucho misterio. Lo que tenemos que hacer ahora es coger esta pieza que no habíamos usado hasta ahora. Y esta pieza, como podéis ver, tiene tres ranuritas que tienen que ir pues en esas tres ranuras de ahí. Con esta, justo con esta orientación, le echamos un poquito de pegamento. Y nada, la dejamos caer hasta que coincida. Y ahí ha entrado bastante, bastante bien. Mola, mola. Es que lo que mola, es que, o estáis viendo, o sea, esta parte, ya os digo, no sé si será una pieza, una especie de parte, pues eso, exterior. De que estar así como quemada del motor o algo. Pero es que, los detalles que tiene esto, vamos, es que son increíbles. Vamos a coger ahora la pieza número 6 que nos queda, que es esta de aquí. Aunque parezca una pieza de detalle, no es una pieza de nada, o sea, esta cruz. Aunque yo la he visto, digo, uy, pensaba que sería algo de tuberías o algo, pero no, 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 o sea, eso no es nada. Y vamos a meter esta pequeña pieza, pues, en la última ranura rectangular que nos queda, que está de aquí. En este caso, sí que voy a necesitar las pinzas y aquí, como podéis ver, pues, está la ranura y afuera está el hueco que nos va a dar un poquito la forma. En este caso, pues, es así. Y haciendo esto, como podéis ver, pues, ahí se ha quedado un agujerito que creo que lo vamos a usar ahora. Sí, efectivamente, con la pieza número 7 de la matriz es esta de aquí, que cortamos por aquí y por aquí. Y esto, pues, no tiene, no tiene mucho misterio. Voy a volver a usar las pinzas y esto va, como podéis ver, pues, en esa forma ahí. Y esto, pues, ya estaría así, es como queda al final con todas las piezas ya pegadas. Lo dicho, solo faltaría echarle pintura, pero no lo voy a hacer porque no tengo ahora mismo los materiales. Y recordar, hay que guardar, esta pieza me ha molado, o sea, la voy a guardar por si acaso en el futuro necesito algún detalle de tubería o algo, no sé, me ha hecho gracia. Y, de nuevo, recordar que, cuidado con esta pieza, vamos a guardarla bien, bien, porque no sé cuándo la usaremos. Pone que en el futuro, en futuro montaje, pero a saber. Así que, pues, de acaso, vamos a guardarla bien, bien. Vamos a seguir ahora con esto de aquí, que esto, pues, tampoco tiene mucho misterio, ya lo hemos visto. Juntar el suelo con el tubo y donde veamos que coinciden los agujeritos, pues, le atornillamos bien. Y esto, pues, ya estaría, así es como queda el pasillo. Y lo que nos dicen es que, a ver, yo no lo voy a hacer porque ya viste lo que pasó la otra vez, que puse los túneles, estos, los arcos, de manera contraria. Y tuve que caminar uno porque, claro, estos arcos tienen una orientación que, aunque nos dicen las instrucciones, que van más o menos, pues, con esta parte hacia, un poquito hacia la derecha. Pero yo, por si acaso, no voy a pegar nada hasta que no tenga la otra parte del túnel. Pero, bueno, las instrucciones nos dicen que esto tiene que ir por aquí. Este va encajado ahí. Y así es como quedaría, ya os digo, las instrucciones dicen que esto va así y esto, pues, quedaría así, ya os digo, las instrucciones nos dicen que lo peguemos, pero yo no me fío. Así que voy a esperar, lo voy a dejar así de todas maneras y ya cuando tengamos el resto del túnel este, pues, ya lo pegaré. Así que nada, por nuestra parte, entrega 19 terminada y vamos a por la 20. En esta entrega tenemos otro cachito de la camita esta que le vamos a hacer. Tenemos varias estructuras metálicas que en este montaje creo que no lo vamos a usar. Y tenemos, pues, partes acolchadas que meteremos en el túnel que acabamos de montar. Así que nada, vamos a ello. Aquí tenemos la parte metálica. Yo, o sea, metálica no de plástico. No veo ningún nombre ni nada de cómo va esta pieza. Mira, está un poquito aplastada y no me extraña, ¿no? Si es que esto es un plastiquete. Pero, bueno, lo voy a dejar un poco de lado porque creo que no lo vamos a usar. En este montaje nos vienen, pues, más partes BF, o sea, la parte inferior del esqueleto. Y como suele ser habitual con estas piezas, pues, nos vienen algunos conectores de diferentes agujeritos y los tornillos negros, pues, que es para atornillar la parte de la estructura. Que como en este montaje no vamos a necesitarla, lo vamos a guardar bien. Ya que aquí nos viene, mira, también nos viene esto, que supongo, es que no sé si al final esto habrá que ponerlo, creo que sí, en el plastiquete para guardar el álcool milenario. Pero, bueno, aquí tenemos esta estructura, bueno, con muchos, muchos palitos. Yo lo voy a poner como en el dibujo, o sea, así. Porque cada una de estas piezas tiene su nombre y vamos a ir metiéndolas por aquí. Pero, bueno, creo que no es difícil. Vamos poquito a poco. Si nos liamos de todas maneras, aquí tenemos, pues, las instrucciones de cómo va a ir encajado cada cosa. O sea, no tiene misterio, hay que ir poquito a poco. Y si vemos que alguna pieza, pues, queda rara. Es que a lo mejor no va en ese sitio. Pero, bueno, vamos a ir haciéndolo poquito a poco, ya os digo. Empezamos por esta pieza de aquí. Yo lo voy a poner así. Y en esta pieza tenemos que encajar las piezas número 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Que son esta de aquí, la 2 es esta de aquí, 3, 4, la 5 es esta de aquí y la 6. Así que nada, vamos a ir cortándolas. Y listo, ya os digo. Siguiendo las instrucciones poquito a poco, pues, se saca fácilmente. Y aquí tenemos, pues, las piezas de la 1 a la 6. Una cosa que me ha molado es que yo pensaba, digo, bueno, la 3 y la 4, que son estas dos largas, digo, a lo mejor da un poquito igual. Pero no, no, o sea, la alineación que tienen de los enclajes estos tienen una pequeña diferencia. Yo estaba intentando meter la pieza, creo que esta, en la parte de abajo y no me dejaba. Y claro, es porque no era ahí. O sea, tenía que ir en el otro lado. Está bien eso. Son pequeños detalles que nos indican, pues, un poquito cómo va esto. Y ahora tenemos que coger esta pieza, o sea, por aquí así, por la parte rugosa que nos va indicando, pues, dónde van a ir todos estos palitroques. Y vamos a ir recortando eso por las piezas de la número 7 a la 16. Y esto, pues, ya estaría, ya os digo, no tiene misterio. O sea, esto lo habré pasado a cámara rápida porque es ir cogiendo, mirando qué pieza, qué número de piezas cada una e ir metiéndola en su jugadito, así sin mucho misterio. Y lo que tenemos que hacer ahora es encajarlo, pues, en el túnel que hemos estado formando en este vídeo. Como podéis ver, pues, estas piezas tienen aquí unas ranuras rectangulares que van a encajar, pues, en esta parte. Esta la ponemos por aquí. Ahí está. No he usado pegamento, pero ha encajado bastante bien. Y esta, buscamos las ranuritas y la ponemos, pues, en este otro lado. Y ya, pues, estaría esta parte acolchada. Esto luego creo que va conectado al otro túnel que formamos. Pero bueno, eso ya lo veremos ahora. Así que nada, voy a despejar un poquito esto. Y vamos con la entrega número 21. Y yo que pensaba que ya me había terminado de pegar, pero no, 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 todavía nos queda pegar unas cuantas cositas más. En esta entrega tenemos un cachito del fuselaje, una estructura metálica y más piezas para seguir pegando en nuestro pasillo. Así que nada, vamos a ir haciéndolo. Aquí está otro cachito de, va, como, como mola. Aquí tenemos otra pieza metálica con la letra BF, o sea, la parte inferior, lo normal, pues, tornillos negros, conectores de esto. Y esta es una parte acolchada que vamos a ir pegando ahora en nuestro nuevo túnel. Así que nada, apartamos las piezas que no vayamos a usar y recuperamos esto de aquí. Lo voy a poner como en el dibujo, o sea, pues, con esta orientación y las piezas, pues, también, como nos indican, como podéis ver, cada pieza, pues, con su numerito. Y es eso, es ir encajando todas las piezas de todas maneras. Aquí abajo podéis ver la disposición de piezas, como va a ser, o sea, que no tiene mucho misterio. Así que nada, pues, vamos a ir haciéndolo. Y esto, pues, ya estaría, ya digo, bastante sencillo de seguir los pasos ahí poquito a poco con sus acolchados. Y esta parte ya estaría, ya nos quedaría, pues, la otra parte ya que supongo que haremos en futuras entregas, porque esto ya está, pues, terminado. Y esto luego, pues, iría conectado, pues, al otro túnel que hicimos el otro día, que con la bodega y tal. Pero, bueno, tengo unas ganas enormes de juntarlo todo y tengo también mucha curiosidad por ver cómo se queda el compartimento de las pilas. Porque recordaréis, bueno, ahora lo veremos, que en esta parte aquí tenemos las pilas para encender las luces de la cabina. Pero, no sé, aquí vamos poquito a poco, así que nada, voy a despejar un poquito esto y vamos a ver todo. Y, bueno, pues, aquí es como quedaría, a ver, más o menos, digo, porque tengo ahora mismo, es que no me caben muchas cosas. Porque tengo aquí con la estructura y todo, pero, bueno, más o menos la parte esta, si no me equivoco, yo creo que esto tiene que ir, pues, encajado aquí. Como podéis ver, pues, tiene algunos agujitos que coinciden. Y la parte esta que acabamos de acolchar, pues, entra perfectamente, o sea, que más o menos así es como va a ir cogiendo la forma. Y luego ya en futuras entregas, pues, creo que esto va más o menos, pues, en esta parte que ya conecta la cabina. Ya os digo, aquí mi duda es cómo va a quedar la parte esta de las pilas. No sé cómo quedará de sujeta, supongo que, bueno, como habéis visto, todo está bien, bien planeado. O sea, que seguro que alguna cosa se habrán inventado para que se quede oculta o disimulada. Pero, guau, guau, tuve unas ganas enormes de que se vaya juntando todo en una única pieza. Ya os digo, con este montaje, pues, ya hemos llegado, pues, al 21% de halcón milenario. Y, bueno, también recordad, esta pieza, pues, hay que darle una pasada de pintura, pues, con spray y tal. Pero yo no tengo la misma, así que ya para el siguiente montaje espero tenerlo. Pero es que es increíble la calidad, los detalles más mínimos. Buah, es que es brutal. No se me ocurre otra cosa que decirle, que esos son detalles increíbles. Y, como siempre, guardar bien las piezas que no hemos usado, porque eso, todo es importante. Todos los tornillos, yo estoy guardando todos los tornillos que sobran, que no son muchos. Pero digo, yo qué sé, por si acaso, porque más o menos luego, cuando ya vamos montando, ya más o menos nos vamos haciendo un poquito la idea de qué es cada tornillo, ¿no? O sea, si vemos los tornillos negros estos, son tornillos para atornillar la parte metálica, ¿no? De la estructura, las letras B, F y T, P. Las abrazaderas igual con tornillos negros. Luego los tornillos dorados los estamos usando sobre todo para las piezas metálicas como estas. Y luego hay los tornillos plateados, que no hemos usado mucho, pero son para ir atornillando, pues, la parte metálica, que esto lo unimos ya a principio, principio de los primeros vídeos. Aquí, como podéis ver, la estructura T, P o T, F, no sé. La parte superior, la que es la alta que tiene la T, es la parte superior, pero es bastante sencillito, ya os digo. Y poquito a poco, mirando cada parte, por ejemplo, la parte de la colchada, donde va cada cosita y tal, pero todo se saca. Así que nada, espero que os haya gustado, tened en la cajita de comentarios para decir lo que queráis y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!